Mi nombre es Juan Velar, soy pastor en la Iglesia, Cita con la Vida y también hace 20 años que llevo adelante junto a un equipo de trabajo tan lindo que hemos armado la comunicación de la Iglesia y en esta oportunidad te quiero contar a qué hemos hecho, mostrarte un reel de un minuto y medio y después charlar un poquito de algunos consejos que te van a servir. Básicamente he pensado hacer esta charla que hubiese necesitado escuchar yo cuando comienza este camino. Así que compartimos este video juntos. ¡Gracias! 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 a los sueños de la gente. Pensá en tu gente, pensá en lo que necesitan, pensá en qué se van a sentir identificados a la hora de elegir tipografías, colores, el medio que vas a usar. No menosprecies nunca ninguna plataforma. Todas las plataformas y todas las cosas que nos sirvan para comunicar son valiosas. Tanto sea una red social determinada, como puede ser Instagram, como puede ser Facebook. Si tenés la posibilidad, apunta a todas las plataformas. Cada plataforma que puede hacer el soporte de una pieza comunicacional es muy valiosa. Desde la propalación en una camioneta en un barrio hasta la realización de un folleto impreso o de un corto cinematográfico. Todo lo que sea puede ser hecho con una excelencia, puede ser hecho con un cariño y puede ser hecho de una manera fabulosa sin que cause eso, la impresión de la distancia. Nosotros tenemos que identificarnos con la gente. Es lo primero que nosotros vemos que hizo Jesús. Jesús se volvió como la gente para ganar a la gente. Es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra comunicación. En cómo ser efectivo, en qué piensa y a qué estímulo responde. Porque sabe una cosa, lo que a vos te gusta, lo que a mí me gusta, no es tan importante. Yo tengo un versículo cuando hago un diseño, alguna pieza, porque si yo empiezo en lo que a mí me gusta, que a veces es una buena estrategia, pero no necesariamente va a ser para todos. Yo pienso en este versículo. Juan el Bautista fue básicamente el, podemos decir como un community manager del Señor, porque fue quien le preparó el camino. Y él dijo lo siguiente, es necesario que yo me engüe para que él crezca. Entonces, lo que a mí me gusta, por ahí no es tan importante. Acordate que siempre hay bellezas en otras cosas que las que te gustan a vos. Aprende a encontrar belleza en las cosas que no te gustan. Mirá, aprende, identifica. Hay cosas que son muy buenas que no necesariamente te van a gustar. Entonces, tenés que nutrirte de eso y tenés que valerte de eso. Y te repito, tenemos que identificarnos con la gente a la hora de compartir. ¿Qué redes sociales usan en ese momento? ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿Es importante un folleto? ¿No es importante un folleto? La radio, uso radio, no uso radio. Trata de ser creativo y no desprecies nada. Acordate que tus gustos personales no limiten tu comunicación y mucho menos la comunicación de la iglesia, porque va a estar limitando la comunicación del mensaje del Señor a tus gustos personales. El otro punto me parece importante señalar que siempre hay una confusión con esto cuando los chicos empiezan y se meten en lo que es el diseño, lo que tiene que ver con todo, trabajar con tipografías, con colores. Esto es importante. La comunicación no es arte. Un diseñador no es un artista. O puede ser que también sea un artista. La comunicación no es arte porque el arte es subjetivo. Y si nos ponemos a pensar, el arte, si lo relacionamos con la iglesia, la historia, el arte nunca tuvo el fin del arte mismo al principio, sino comunicaba mensajes. ¿Qué pasaba? La gente no sabía leer y escribir. Entonces iba a las capillas, las iglesias, y veía las representaciones de los pasajes bíblicos. Entonces notas que el arte tenía como fin comunicar verdades, verdades doctrinales y verdades religiosas, por decirlo de alguna manera. Luego, cuando llegamos a lo que se conoce como el periodo de la ilustración, el arte como que toma una autonomía y ya se hace arte por el arte en sí mismo. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos diseño, lo que hacemos comunicación, nos nutrimos del arte. Pero nuestros mensajes tienen que ser concretos y tienen que ser específicos y directos. Si una pieza comunicacional no tiene un sentido y no tiene un mensaje, esa comunicación va a ver fracasado, por más que haya sido hecha de una manera estética perfecta, hermosa. Pero nosotros tenemos que ser concreto con lo que comunicamos. El arte está sujeto a la interpretación. Yo cuando hago una pieza comunicacional, yo quiero y necesito generar una conducta determinada. Lo que sí es importante apropiarse de los recursos artísticos. Por eso te invito a que inviertas tiempo conociendo las vanguardias pictóricas, que veas, porque toda esa herramienta nos enriquece. Pero acordate, nosotros no somos artistas. Nosotros somos, específicamente cuando nosotros estamos en la comunicación, nosotros no nutrimos del arte y nuestro fin es comunicar una verdad. Yo te hablaba, por ejemplo, de que nosotros en el punto anterior teníamos que identificarnos. Nosotros tenemos que llevar a tener una conducta en la gente cuando vea nuestra pieza de comunicación. Y si nosotros la dejamos a la libre interpretación en algún área, esa pieza va a fallar. Esa pieza no va a ser efectiva. Pensá en Jesús. Jesús, cada parábola que él daba tenía un cierre. La única parábola que Jesús deja con un final abierto es la parábola del hijo prodio, donde no sabemos si el hermano mayor al final entra o no a la fiesta. Porque quién era el público al cual Jesús le hablaba eran justamente los religiosos que no aceptaban que los pecadores tengan su fiesta con el Señor. Es la única parábola. Todas las parábolas del Señor tenían una introducción, tenían un desarrollo y tenían un final. Entonces nuestras piezas comunicacionales tienen que llevar en esa identificación a buscar una conducta en la gente. A saber si es una campaña evangelística que la gente vaya, que la gente vea y que sea linda porque siempre es algo lindo que uno puede encontrar pasados los años que la gente ha guardado algo que hoy hiciste, que le sirve, que lo tiene como algo lindo. Siempre eso es un plus que tenemos. Pero acuérdate, nuestra comunicación tiene que llevar a una acción. Algo que nosotros aplicamos muchas veces en nuestros diseños, nuestras piezas comunicacionales en la iglesia, hablando de esto de la identificación y de llevar a una acción, es usar la primera persona. Hay un principio que se conoce como el de responsabilidad diluida. Cuando todos son responsables de algo, no hay nadie que asume esa responsabilidad. Por ejemplo, cuando todos somos responsables de limpiar o de levantar la mesa, nadie lo hace. Siempre tiene que haber la orden clara. De la misma manera, el diseño y la comunicación. Yo soy protagonista, yo lo voy a hacer. O ser bien concreto, vos necesitás, Jesús dijo tal cosa y vos tenés que hacer tal cosa. Es la forma que nosotros tenemos para llevar el mensaje de una manera efectiva. Buscar la identificación y buscar la acción y buscar que sea un mensaje certero. Y eso no lo logramos si nosotros buscamos la realización estética como un fin en sí mismo. Por eso, la realización estética va en función del mensaje que yo quiero comunicar. Por eso yo quiero volver a este punto, que tu comunicación no esté marcada por lo que hace gente en otro lado del mundo, que le va muy bien y que son de mucha bendición. Vos vas a ser quien más conozca a tu gente, a la gente de tu iglesia, a la gente de tu barrio, a la gente de tu ciudad. Confía en vos y en la gente que incorporaste para realizar esta tarea. Algo que Jesús siempre hizo fue mostrar. Jesús siempre mostró. Él cuando mandó a sus discípulos le dijo, sánenle a los enfermos. Y Jesús se manejó con señales. Y habló que nosotros tendríamos señales que nos van a mostrar como seguidores de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, nosotros necesitamos mostrar. La comunicación es fundamental. Dios siempre procuró comunicarse con el hombre, hablarle con el hombre. Entonces nosotros podemos siempre pensar que nosotros necesitamos comunicar algo como lo hizo el Señor. Identificándose, renunciando muchas veces a sí mismo, mirando cuál es la necesidad de la gente, manejar el lenguaje de la gente y acercándonos a ellos. La comunicación es un servicio y un servicio hermoso que nos lleva a potenciar esta tarea de mostrar. La comunicación es un área fundamental. Se lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. Te hablaba de las iglesias en la edad media, te hablaba de cómo servían para comunicar verdades del reino. Hoy todo el mundo tiene acceso a comunicar cosas con sus redes sociales y con las distintas piezas que puede realizar de una manera hoy muy accesible en comparación de cómo era antes. Nuestra comunicación es un servicio necesario y tiene que ser eficaz. Y ¿sabe una cosa? A nosotros nos pasa que gente de empresa, gente de medio de comunicación, empiezan a buscar gente adentro de la iglesia. ¿Por qué? Cuando vas a una comunicación efectiva dentro de la iglesia, se ve que vos estás preparado para comunicar otras cosas. Y yo te quiero dar un consejo y hablarte del corazón. Siempre el servicio es lo que te va a abrir una puerta a la bendición de una manera tremenda. O sea, cuando se te aparezcan oportunidades a partir del trabajo que hiciste en la iglesia en la comunicación, nunca te olvides de la casa del Señor. Permanece siempre en la cobertura de tu pastor, se fiel a tu iglesia. Todo esto que te fue permitido aprender porque el Señor te dio la gracia para que lo adquieras a través o porque te pagaron los estudios o porque se te puso en el corazón y vos tuviste la pasión de llevarlo adelante siempre que te lleve a servir al Señor. La comunicación es un elemento vital en lo que es la obra del Señor. La palabra dice, y si cómo van a saber si nadie les predica. Y nosotros hablamos de misiones. Muchas veces imaginándonos gente que está en países restringidos, que nosotros oramos por ello y procuramos generar áreas de trabajo que tengan que ver con eso. El diseño es una forma también. La comunicación de ser misioneros en nuestra propia ciudad y de llegar a lugares donde nosotros no nos habíamos imaginado. Cita con la vida es el nombre de un programa de radio que se transformó en una iglesia. Tu pieza, tu diseño, lo que vos hiciste, tu cortometraje, lo que vos hagas para el Señor, no tenés idea hasta dónde puede llegar. Y cuando esa pieza, ese cortometraje, lo que hayas hecho, te abra puertas, nunca te olvides que fue el Señor el que te impulsó. Nosotros durante este tiempo hemos podido formar un gran equipo de trabajo con gente muy valiosa y te quiero dejar con algunos de ellos, compañeros de lucha, de trabajo, con los cuales hemos vivido momentos de tensión, de desarrollo, podemos hacer cosas muy lindas y también servir al Señor para que te cuente su experiencia y algo tienen para decirte que te va a bendecir. Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Rodrigo Fernández Zengler. Y bueno, a propósito de lo que decía el Pastor Juan acerca de la comunicación, yo creo que el cine también es una forma de comunicación muy interesante. La Biblia está llena de guiones cinematográficos, de historias, de historias de amor, guerras, traiciones, gigantes, mares que se abren, fenómenos naturales. Así que es como una fuente de inspiración para todos nosotros. Y aprovecho este pequeño momento para contarles que nosotros empezamos hace muchos años de una manera muy sencilla en la iglesia y desde la iglesia produciendo cortometrajes, mediometrajes, bueno, todo lo que tiene que ver con la comunicación de la iglesia. Después seguimos trabajando en contar historias. En congresos como este fueron muchos y realmente fue una época, era una época muy linda. Siempre con el apoyo de los pastores de la iglesia logramos contar historias, predicar de otra forma, con actores, con actrices, con un guión, con una cámara, con luces, con un micrófono. Y creo que realmente ha sido de mucha bendición. Después con el tiempo pudimos crecer también como iglesia, comunicando en otros lugares, en lo que son canales de televisión, plataformas de internet. Y así ha sido como Dios ha sido bueno con nosotros. Así que si vos estás empezando o ya estás desarrollando este trabajo en lo que tiene que ver con la televisión, con el cine, yo te animo a que sigas adelante, a que hables con tu pastor, a que busques una cobertura y que siempre te juntes con gente más grande que vos. Y con esto quiero decir con gente que tenga más experiencia, que tenga un camino recorrido. No digo de no participar, de no juntarse con aquellos más chicos que tienen menos experiencia. Claro que sí, porque uno tiene que compartir lo que tiene. Pero es muy importante también poder acercarte a gente que tiene un camino, que tiene experiencia, porque de ellos te vas a nutrir. Así que estas sencillas palabras solamente para desearte que Dios te bendiga, para animarte y para que sigas adelante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás, soy diseñador gráfico y bueno, soy parte de un equipo grandioso acá en la Iglesia Cito con la Vida. Yo vengo a la iglesia desde chico y este es mi testimonio, se lo cuento muy breve. Y desde muy chico y cuando veía las gráficas, los congresos decía, ¡Wow! ¡Qué abuso! Yo me encantaría poder algún día hacer esto o formar parte de esto, conocer más de cerca, aprender más. Y siempre fue como un sueño. Después estudié, me capacité, me recibí y unos años después de recibido, tengo la oportunidad de formar parte del equipo. Yo también quería dar un consejo acerca de cómo hacer, ¿no? Los diseñadores somos como un poco una especie rara, ¿no? Porque, como contó el Pastor Juan, a veces nos cuesta trabajar en equipo, pero somos muy singulares en algunas cuestiones, muy particulares con respecto a nuestro oficio o cuando llegamos adelante un proyecto. Pero yo te quiero dar un consejo que creo que te puede llegar a servir si estás atravesando o empezando o atravesando, llevando adelante un equipo de multimedia chiquito en tu iglesia, chiquito o digo entre comillas, porque creo que hacemos una labor muy importante y más en esta época en el cual estamos atravesados quizás por cuestiones sanitarias como por ejemplo puede ser la pandemia, en el cual pasa todo por lo audiovisual, entonces cobra una relevancia increíble la imagen, el video, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Entonces pienso que una de las claves para las cuales te pueden llegar a ser más eficaz en lo que haces es simplemente aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque el diseño en sí mismo no es nada, el diseño siempre detrás de un buen diseño y un buen mensaje, coherente, un mensaje claro, como aprendimos del Pastor Juan hoy. Entonces pienso que nosotros debemos ser esos traductores de ese mensaje, de esa visión y para eso tenemos que aprender a escuchar y aprender a escuchar muy bien. Entonces, bueno, te animo a que puedas seguir adelante en lo que haces en tu iglesia, servir, que estoy seguro que el Señor va a bendecir tu trabajo y va a bendecir la gente a través de tu trabajo. Buen abrazo. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Lucas y junto al Pastor Juan trabajo hace muchos años en el área de comunicación de la Iglesia Cita con la Vida. Puntualmente mi área específica es todo lo que son las transmisiones en vivo, en directo, vía streaming y también en radioamistad y trabajando en las diferentes emisoras que tenemos en todo el país. Lo que yo quisiera compartirte simplemente es decirte algo que tengo en mi corazón, la Biblia nos dice en Proverbios 6.6 que miremos a la hormiga que es un animal tan pequeño pero que trabaja incansablemente para que cuando llegue el invierno, lleguen los momentos difíciles, tengan alimento en su morada. Creo que nuestro trabajo, nuestra función muchas veces es como la hormiga que nadie le presta atención, que no llama mucho la atención, que no hay muchas luces sobre nuestras funciones y a veces te podés sentir así, podés sentir que tu trabajo y tu función dentro de la Iglesia pasa muy desapercibida. Pero en este último año, donde hubo un invierno bastante prolongado, vimos que la responsabilidad y el llamado que podemos tener nosotros como comunicadores, como ese puente o esa vía nueva o diferente, creativa, donde nosotros podemos ser parte de la palabra que debe correr del mensaje de salvación, se volvió tan importante, tan necesario. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo de capacitación, hay un tiempo de esfuerzo y de labor incansable que es importante, que es necesario y que lo tenés que tener muy en cuenta. No importa si sentís que no te tienen en cuenta, si sentís por ahí que no te valoran o si sentís por ahí que pasás desapercibido. Lo importante es que Dios tiene un momento, una brecha, donde nuestra labor, donde nuestra función se vuelve muy importante. Van a venir esos inviernos en las diferentes etapas de nuestra vida donde vamos a tener que poner a prueba o poner a disposición de la Iglesia todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos capacitado y eso es muy importante. Así que quiero motivarte a que si estás en tu Iglesia, si tenés poquitas herramientas, si tenés un montón de cosas, en nada te intimide. Que te animes, así sea con un celular, así sea con un micrófono, con una radio online, con lo que sea, a ser parte de esta locura, que son esta nueva rama, esta nueva forma que tiene Dios de compartir su palabra. Nosotros somos como un puente donde la gente recibe el mensaje que tiene que ser dado. Así que te bendigo, te doy gracias por este tiempo, agradezco al Pastor Juan por la oportunidad y decirte eso, no nos echemos a menos, tenemos mucha labor importante para llevar y Dios nos necesita. Espero que te hayamos bendecido contándote nuestras experiencias y desear que lleves adelante la obra del Señor en la comunicación con ganas, con pasión, metele todo porque Dios te va a bendecir. Y si lo haces bien, se te van a abrir unas puertas tremendas. Y cuando se te abran, no te olvides del servicio, porque te esperan puertas aún más grandes de bendición. Que Dios te bendiga mucho, ha sido un privilegio compartir con vos este tiempo.